CENICIENTO DE BELLEZA ANGELITA Sucedió una vez que en tierras muy lejanas había un pequeño reino, próspero, tranquilo y rico en romance y tradición. ¿Por qué cuando soñaba más bonito han venido a despertarme? Sí, ya sé que la mañana está preciosa, pero también mi sueño era divino. ¿Qué, qué estaba soñando? Eso no se dice, porque si se cuenta un sueño no es fácil realizarlo, y ya saben que... El príncipe regresó ya a palacio, ¿no? Sí, 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 señor. Bueno, pues qué cosa más natural que un baile para celebrar su retorno. Ni ninguna, señor. Pues bien, si todas las doncellas cazaderas de mi reino vienen al baile, ¿te das cuenta, son pilote? Por lo menos el chico se fijará en una de ellas, ¿verdad? Va a haber un gran baile. ¿Un baile? En honor de su alteza, el príncipe. ¡El príncipe! Y por orden del rey, deberán asistir hoy a palacio las doncellas cazaderas. ¡Nosotras! ¡Yo soy tan cazadera! Fíjate. Pero, ¿dónde diablos dejé la varita mágica? Si estaba segura que... ¿Qué raro? ¿Varita mágica? Yo la... La... Entonces usted debe ser mi... ¿Quién? ¿Tu hada madrina? ¡Claro! ¡Ah, qué endemoniada vara! ¡Ah! Ya me acordé. La tenía guardada. ¿Vieron lo que hizo? ¿Cómo lo haría? Con que vamos a ver. Ya sé. Lo primero que necesitas es... Una calabaza. Una calabaza. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué te pasa? Eh, es medianoche. ¿Sí? ¿Y qué más da? Adiós. No, no, espere. No se vaya todavía. Es temprano. No, por favor. Déjeme ir. ¿Pero por qué? Bueno, porque... El príncipe. Tengo que ver al príncipe. ¿El príncipe? Pero no sabes que yo... Adiós. No, espera. Ven, por favor, regresa. No sé ni siquiera tu nombre ni cómo encontrarte. Espera, por favor. Espera. ¡Es preciosa! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es horrible! ¡El rey! ¡Me arrancará la cabeza! ¡Mi pescuezo! Tal vez yo pudiera ayudaros. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ya nadie puede hacer nada! ¡Tú, tú, infinito! Pero es que yo tengo la otra zapatilla. ¡Vamos! ¡El rey! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!